Todas y todos surgimos también de las heroínas que nos dieron patria, sí de la patria y que han sido olvidadas, no reconocidas, por el solo hecho de ser mujeres. La cuarta transformación viene de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Madero, de Lázaro Cárdenas, pero también viene de Leona Vicario, de María Gertrudis Armendariz, de Gertrudis Bocanegra, de Margarita Maza de Juárez, de Ignacia Reyes, de Carmen Serrán, de las hermanas Narváez, de Sara Pérez, de Matilde Montoya, de Juana Belén, de Hermila Galindo, de Gertrudis Bocanegra, de Dolores Jiménez Simuro, de Agustina Ramírez Heredia, de Elvia Carrillo Puerto, de Sor Juana y a muchísimas más y todas las mujeres anónimas que dieron su vida y nos abrieron camino. Nos tocará en los próximos seis años seguir reivindicando a las mujeres de nuestra historia.